Ghost Talk Música Lo que tienen que hacer ustedes en sus casas Chéquense bien este agasajo Viene el toque tropical Es el manguito Mango Después del atún, mango La piñita La piñita Un poquito más Esto si es tropical, en serio El ron El ron cubano Ahí si le puedes batir un poquito Sí, querido Vientos, ya tiene limoncito Pimienta Y en este es el agasajo Tural y es mestizo Cómo huele esto, querido Muy bien, eh Ok Venga, entonces lo tapamos Y lo dejamos un rato ahí, tapado Simón Y van a ver qué maravilla Y mientras lo tapan Ustedes pueden charlar Como nosotros vamos a charlar un poco Ahora que están tocando Y cantando Me imagino la situación en Puerto Vallarta En esa casa Frente al mar grabando Pues un agasajo Que nos vale la música Vamos maestro Pues fue un agasajo Porque estábamos en una montaña Que cae al mar Verde Esmeralda Ahí, con el mar ahí Ahí Entonces el estudio lo montamos en esa casa Pusimos unos vidrios grandes, gruesos Y de ahí cantábamos Tocábamos las guitarras Y se grabaron los bajos Los teclados Y bueno, en mi parte Me tocó cantar ahí Casi un mes Viendo todos los días El atardecer Cómo caía en el mar Fue bien relajante Porque cuando nos aburríamos De estar grabando Nos salíamos a tirarnos al sol O a la alberca Echarte una corrida En la playa Por la noche La playa la teníamos ahí Pero ahí está Estaban apareándose las ballenas En esos meses En Puerto Vallarta Veíamos las ballenas ¿Cómo hacen las ballenas? ¿Cómo hacen? ¿Se veía? No Te voy a contar Una cosa cultural bien chida Porque hay una ballena Que ayuda a la otra mamá A que A aparearse A aparearse, sí O sea, a la hija Y le llega el ballenato por arriba Un menage a Troyes Algarri Y bueno, pues fue un agasajo Haber hecho sueños líquidos ahí Claro, una experiencia increíble, ¿no? Nos íbamos de reventón en las noches Volvíamos Si teníamos humor de grabar Grabábamos Y no, no Y era más relajado Una mezcla de vacaciones Con grabar Situación ideal Para hacer sueños líquidos Cuando volvamos del corte Vamos a destapar la olla De maná Y vamos a seguir contando A unas anécdotas De la grabación Con los maestros Y con buena música, por supuesto Bueno, pues Parece que ya va A ver, vamos Allá abajo Hay algo muy interesante Vamos a destapar la olla Sí, señor Órale 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 Ahí está, mira Está quedando de agasajo A ver, pruébalo tantito, Fabián ¿Sabes que le echamos ron cubano? A ver, che A ver Claro, esto hay que hacerlo Hay que ir probando parcialmente Claro ¿Qué hubo? Sabroso con el ron, ¿no? El ron cubano ¿Por qué le habrás puesto ron? Porque cuando estuviste en Cuba Seguramente ¿Qué pasó en Cuba? Uy, muchas cosas nos pasaron Tuve la oportunidad de estudiar Con un músico de allá El 3 cubano Que es un instrumento muy característico Y lo metimos a una canción Que se llama Tú tienes lo que quiero Y quedó de poca ¿Con un maestro cubano? Un maestro cubano Sí, un maestro cubano Excelentes músicos hay en Cuba ¿Cómo es el? Muéstranos el 3 cubano Algo así Bueno Ese lo compramos en Cuba Es la nueva versión del 3 Sí, el 3 Un 2 y medio O casi 3 Un 2 y medio Un poquito de quesito Al quesito, vamos Al quesito, quesito Hombre Acuérdense Se pone ya para derretir Entre la música ambiente Y la comida que están haciendo Realmente estamos pasando La Perfecto Como ustedes La habrán pasado Otra vez Vamos a volver Pero en esa casa Que alquilaron En Puerto Vallarta Yo me imagino una cosa Una zona de veraneo En Puerto Vallarta Los vecinos Escuchando las guitarras ¿No? Sí, fue muy loco Porque Teníamos una casa al lado De turistas Y pues Para que los amplificadores Suenen Distorsionen Hay que ponerlo en un 10 Hay que trincarle Entonces Pues al principio Señor Y luego Luego saltaron Todos los de al lado Y luego Nos aventaron A la policía Y que Que tanto volumen ¿Por qué Señora? ¿Por qué se enoja Con los músicos Que están grabando? Con total Que tuvimos que mandar A tapar paredes De la casa Porque se salía el sonido ¿No? Ah, directamente Pero sí, o sea Tuvimos que traer gente Especializada Para sellar Las paredes Y las ventanas Y los amplificadores Meterlos hasta el sótano De abajo Y Sergio tocaba Desde la cabina Entonces aventamos Un cable larguísimo Que bajaba hasta el sótano Fue la única forma De librarla De no molestar Al señor Que estaba De vacación Descansando No, pero después Nos los hicimos Cuatches Hasta se vinieron Echazos tequilas Ah, vinieron A la casa Sí, sí Como siempre Se llevaban a sus amiguitas Y todo Como siempre Un buen tequila Arregla todo Sí, es la diplomacia mexicana Los tequilas Bueno, el queso ya Se está derritiendo Es impactante La mezcla de colores Y sabores Y bueno Cuando volvamos ¿Estamos cerca de comer o no? Muy cerquito ya Un corte Y volvemos Con Maná En Gustoc